Buenas tardes señora Julia Hoy la crucé, recién la crucé en el centro de la localidad Mientras yo trabajaba en el centro deportivo, perdón por el tema de las comidas La vi a usted que le entregaron la camioneta, inclusive la seguí, me tomé el atreviento de seguirla Y veo que le entregaron el móvil que corresponde al SIG Inclusive vi hasta una falta de respeto que después la voy a conversar Que hubo adentro, en un edificio público, porque son edificios públicos ¿Qué pasó señora Julia? ¿Quién ordena que usted le entreguen el vehículo que corresponde al SIG? Y que estaba proteado por la municipalidad, que sacaron todas las cartelerías Bueno, buenas tardes para vos toda tu audiencia Sí, la verdad que esta mañana recibo un sobre desde el juzgado Donde vino gente del juzgado a notificarme de que me iban a entregar la camioneta Siendo como las 3 de la tarde, me llama la señora Juana Alvaracín, directora de Acción Social Y yo estaba yendo a Río Turrio a traer la obstetra Y entonces le dije que yo no tenía por qué ir Porque yo entendía lo que decía el sobre para mí entender Que había que devolverlo en el lugar judicial Entonces cuando ella me llama le dije No, yo tengo entendido que la tienen que entregar a usted allá Ella llamó a la doctora, yo también llamé a la doctora Donde la doctora me dice Judicial, dice, quiere decir que usted está judicializada Y él sí que está judicializado Ahí tienen que llevar la camioneta Entonces ella me llamó La doctora me dijo que vaya con la secretaria mía Y que hagamos el acta de todo lo que teníamos que hacer Sin saber yo que la señora Juana ya había hecho el acta Donde yo me dirijo para allá Como en la causa no está mi nombre Si no está en nombre de la licenciada Carmen Mariscal Porque es ella la que viene Si usted ve, está todo ahí Al nombre de Mariscal Entonces yo le dije Doctora tengo que ir a buscar la camioneta Y me pareció que tenía que haberla avisado Porque está su nombre en todo esto Entonces me dirijo y voy con la secretaria Y bueno, voy para allá Como yo no sé de revisar un vehículo Pensé que le íbamos a revisar el aceite, la nasta Que le íbamos a revisar todo, 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 todo Lo llevé al señor Tejeda Que es mi compañero de acá del SIC Y es un hombre Y él sabe más que yo que es perfecto Y que no hay en una camioneta La verdad que estoy muy mal Muy mal Porque una falta de respeto impresionante Impresionante De una compañera municipal Que está en su momento Estuvo con violencia de género Claro, esta señora Es referente de la mujer En la provincia El referente de la mujer de acá Es esta señora Y a mí me duele mucho Ver la actitud que trató a la licenciada Porque sea como sea La licenciada Mariscal Es una autoridad en el pueblo Porque es la directora asociada Del Hospital San Lucas No es una empleada así nomás Entonces, me parece que se dirigió Muy mal hacia ella Después, bueno La verdad que no tengo nada que decir De Juana De la directoración social Muy bien Ella es igual como yo Recibe órdenes Y bueno Estuvo muy bien La atención Y todo lo que estuvimos conversando Y bueno La verdad que Me quedo mucho más tranquila Porque la camioneta volvió así No está en condiciones Como yo la dejé Porque está toda ploteada Por la municipalidad Escudo de municipalidad Todo eso La camioneta Se compró con plata de Nación Para el SIC Y está muy bien Dicho en los papeles Que es para el SIC Yo lamentablemente Cuando me vine No la traje en ese momento Pero Me dijeron Prestanos unos 15 días Y después ya quedó Y quedó Después ya no me la Entregaron más Este Decía SIC Centro Integrador Comunitario Y el escudo de Nación Tenía dos escudos En la puerta Y desarrollo social de Nación Ministerio de Desarrollo Social de Nación Este La verdad que me duele Porque no están En las condiciones Que yo hubiera querido Que estuviera Del SIC ¿No es cierto? Pero bueno Habrá que plotearla Habrá que ponerla De cómo estaba Este Así que bueno Yo la verdad que agradezco Que este Y pido disculpas A la licenciada Por el momento que pasó Que bueno Yo no sabía Que ella no puede Entrar en un lugar Municipal Que eso Me dolió muchísimo Así que bueno Este Muchas gracias Y Lamento que le dijeron Si yo lo había invitado Yo no lo invité Usted estaba Cubriendo ahí No sé Porque nos encontramos Me sorprendió Haberlo visto Don Pedro ahí Julia Usted Es siempre noticia Por sus buenas acciones Y yo estaba trabajando Con el patio de comida Y con las motos Que van a correr mañana Y la vi Y me imaginé Realmente Soy prensa Y me imaginé Que algo pasaría Por eso la seguí Y me imagino Que disculpe El atrimiento Pero la seguí Y la voy a seguir Donde la vea Donde la vea Le pongo la cámara Le digo así Julia Esto Esto no hubiese pasado nada Si las cosas hubiesen hecho bien Del principio del municipio Si La verdad Que es como Que yo le dije A la señora Albaracín No es cierto A la directora de acción social Y había otro señor ahí Que bueno También me pareció Bastante mal educado Porque No me saludó Ni nada Él agarró Y salió a los gritos Este Este Yo por ahí No sé ni qué cargo cumple Porque nunca lo había visto Este Y la verdad Que me molestó Que gritar Así como él gritó Y bueno Y esto Soy empleada municipal Y la verdad Que me duele muchísimo Porque no tengo un día En la municipalidad Tengo muchos años Y he andado Por todos los sectores Y he trabajado muchísimo Pero antes de todo De la municipalidad Del intendente De todo Me debo a mi pueblo Porque yo amo 28 Y me considero Que soy de 28 La licenciada Mariscal La está apoyando a usted En las gestiones La licenciada Mariscal Es una excelente persona Y ella está trabajando Conmigo Desde hace bastante tiempo Y la verdad Que es una gran persona Porque lo que Ella ha hecho Para dejar su familia Irse a Río Gallego Estar trabajando Y aparte Estar gestionando Cosas para nuestro hospital Eso Hay que sacarle el sombrero Directamente Hay que sacarle el sombrero Capaz que hay personas Que le molesta La actitud De la licenciada De trabajar Mañana Tarde y noche Porque no le importa La hora que tiene Que salir de su casa Dejar su familia Y estar trabajando Y la verdad Que es como yo Yo me parece Que me encontré Una persona Tanto como La licenciada Como Nancy Como Carlos Como las chicas Que trabajan conmigo Que trabajan a la par mía La verdad que Me encanta El plantel que tengo El trabajo que yo hago Me encanta Y voy a seguir Para adelante Así a algunos Les parezca Que soy Muy lenta No sé Porque así me sacaron Cuando me sacaron de acá Porque era lenta Porque no tenía Agilidad Algo así Y la verdad que Voy a seguir trabajando Mientras se pueda Voy a seguir trabajando Mientras mi salud me dé Y yo me debo Al pueblo A la gente de 28 No a nadie más Este Gracias Pedro Por estar usted presente Y agradezco a la gente Que me estuvo conmigo Y que me siga acompañando Y que me va a acompañar Y mañana Tenemos una actividad Al aire libre Desde el SIC Al aeropuerto Por el Día Mundial De la Diabetes Así que Quedan todos invitados Y ahí estaremos trabajando Y ahí estaremos conmigo Y ahí estaremos conmigo Y ahí estaremos conmigo Gracias por ver el video.